¡Hola! ¡Muy buenas a todos y bienvenidos al canal de YouTube de Ice and Account! Yo soy Sergio, me podéis seguir en Twitter por arrobaesnavas10 y en Facebook por Ice and Account. Bueno, hoy es 26 de diciembre y hoy empiezan a regalarnos la aplicación de 12 días de Apple. Nos van a empezar a regalar desde hoy, pues bueno, cada día una cosita, ¿no? Hoy nos van a comenzar a regalar tres canciones. Bueno, en realidad son dos canciones y un videoclip del grupo Maroon 5. Si clicamos aquí en medio, vamos a ver un poquito qué es lo que nos están regalando hoy. Nos van a regalar, pues bueno, aquí veis estas tres canciones que nos regalan, ¿no? El del álbum Holiday Gift Single, ¿no? Aquí vienen estas tres cosillas. Esto lo digo porque la aplicación de 12 días no está disponible en todos los países. Entonces, bueno, pues si en Estados Unidos, por ejemplo, me habéis dicho que no está disponible, pues bueno, yo os iré intentando decir un poquito qué es lo que va a venir gratis con esta aplicación, pues bueno, para que tengáis disponible, ¿no? Y podéis descargar igualmente, supongo que esto sí que lo podéis hacer, descargarlo gratis, ¿no? Y bueno, en cualquier caso, como os digo, hoy es 26 de diciembre y vamos a comenzar con el Apps Gratis de hoy, el tour de aplicaciones y juegos gratis por tiempo limitado. ¡Comenzamos! Hoy vamos a comenzar con un videojuego universal que me ha recomendado el amigo Luis Gerardo. Os dejo el comentario por aquí, por pantalla, y es un videojuego bastante chulo. Es un videojuego de shooter, es un videojuego en el que podemos jugar misiones nosotros solos. Mira cómo baila el colega. ¡Hala! ¡Qué arte tienes! Bueno, y además podemos jugar partidas multijugador con nuestros amigos o con gente que está intentando buscar partidas online, ¿no? Vamos a jugar una partida por misiones. Fijaros que aquí a la izquierda nos dicen los objetivos que nosotros vamos a tener que cumplir, pues bueno, para ir subiendo de nivel, para conseguir más puntos, y sobre todo aquí nos dicen los premios que nos van a dar, ¿no? Cuando nosotros clicamos en alguno nos dicen, pues bueno, que nos recomiendan comprar un ítem determinado, pues bueno, para conseguir este objetivo, pues un poquito más fácilmente, ¿no? Aquí fijaros que vamos a poder cambiar de arma, cambiar, bueno, poner mejoras, cambiar el aspecto, fijaros que vamos a poder cambiar el cuerpo, la ropa al final, ¿no? Los pies, vamos a poder comprar granadas, bueno, y un montón de objetos que nos van a facilitar el combate que vamos a desempeñar ahora mismo en esta pantalla. Fijaros que tenemos todas estas pantallas. Estas, como veis, son desbloqueables, está en nivel 5, está en nivel 10, está en nivel 15, y vamos al granito, vamos a jugar a Sandtown, que es la primera pantalla que nos viene, que es una pantalla bastante chula, veis a ver que los gráficos son bastante buenos, y la jugabilidad es bastante buena. Jugamos con un Joypad, tenemos aquí los controles táctiles en pantalla, ¿no? Con este disparamos, y así vamos a girar, ¿no? Bueno, vamos a hacer un poquito la demostración de cómo se juega. Fijaros que ya estamos en una partida que le quedan dos minutos, o tenemos dos minutos ya para acabar la partida, vamos a coger a este por la espalda, lo vamos a intentar aniquilar muerto. Vamos a capturar la estrellita que nos ha soltado, pero aquí tenemos otro, ¿no? Pues venga, vamos a tirarle unos disparitos en la cabeza, venga, otro abatido, doble, baja, vamos a ver si conseguimos encadenar la tercera baja, a este le vamos a tirar una granada, a ver, a ver si muere, a ver si muere... No, no ha muerto, pero bueno, lo he dejado tocaete, ¿eh? Ahora que lo he conseguido matar, ahora con la metrallita. Bueno, fijaros que es un videojuego típico de shooter, al más puro estilo Call of Duty, pero con unos gráficos bastante graciosillos, y la verdad es que bastante buenos, a mí me han sorprendido lo buenos que son estos gráficos, ¿eh? Ahí tenemos a otro, vamos a ir a por él, que no se nos escape, vamos a tirarle una granada, creo que le ha tirado un poquito mal, no le he dado a nadie, ahí tenemos a Dora, a ver, dos, a ver si... Pero recarga, está recargando, venga, va, que matamos a este, uno muerto, vamos a coger la fichita esta en plan baja confirmada, ¿no? Y bueno, poco más, la verdad es que el videojuego es así, os lo recomiendo, a mí me ha gustado mucho, muchísimas gracias a Luis Gerardo por la recomendación, me van a matar, me van a matar, no me vas a matar, voy a poder contigo, es que tú tienes un arma bastante poderosa, ¿eh? Bah, he podido yo con él, me lo he cargado. Bueno, en fin, os recomiendo este videojuego y gracias a Luis Gerardo por la recomendación. ¡Continuamos! Bueno, os voy a recomendar una aplicación que se llama Cloud Magic, que me ha recomendado mi amiga Anka a través de Twitter, os dejo el comentario por aquí, por pantalla. Es una aplicación que es completamente gratuita, pero que es una pasada de aplicación porque sirve para lo que os voy a explicar a continuación. Nos vamos a ir a los ajustes para que veáis un poquito cómo se configura esto, ¿no? Fijaros que desde aquí le voy a decir ADD and Account, desde que le voy a poder meter todas las cuentas disponibles, ¿no? Le puedo meter la cuenta de Google, le puedo meter la cuenta de Twitter, de Facebook, de Dropbox, de Vox.net, de iCloud, de Mail.com, de Google Talk, bueno, de todo esto que estáis viendo aquí, de Evernote, que también es bastante importante. Y lo que voy a hacer con esta aplicación es hacer búsquedas en todos estos servicios que yo he configurado. Bueno, si yo meto Twitter, meto Facebook, meto Dropbox y meto Vox, pues puedo hacer búsquedas de tweets que yo he enviado, que me han enviado a mí mismo, ¿no? Incluso puedo hacer búsquedas de ficheros que yo pueda tener en Vox.net o en Dropbox, si tengo algún archivo, o en Google Drive también, ¿no? Si tengo algún archivo, pues un currículum vitae, por ejemplo, pues lo puedo buscar y me va a decir, si lo tengo en Google Drive, si lo tengo en Dropbox, si lo tengo en Vox.net, un archivo de música... Bueno, al final lo que queráis, ¿no? Si tenéis diferentes servicios de nubes, pues la verdad es que esta aplicación lo agrupa todo y con esta aplicación lo vais a tener todo accesible. La verdad es que es una muy buena aplicación, además Evernote también para buscar notas, ¿no? Me parece una fantástica aplicación, así que muchas gracias Anka por la recomendación. Bueno, ¿cómo funciona? Simplemente tenemos que escribir aquí, pues bueno, lo que nosotros queramos, ¿no? Vamos a poner, por ejemplo, restaurantes, restaurante, vamos a poner restaurante, le damos a buscar y fijaros que aquí me aparecen, pues bueno, todos los restaurantes que yo tengo ya puestos en mis contactos de Google, en este caso, ¿no? Estos son los contactos que yo tengo configurados, más o menos. Además, puedo filtrar, dándole este botoncito de abajo a la izquierda, puedo filtrar por mensajes, por gente, por archivos o documentos, por post o updates o actualizaciones, ¿no? Por eventos. Si me voy a eventos, por ejemplo, fijaros que aquí puedo filtrar por Google Calendar, Facebook Events, Exchange Calendar, vamos a ir para atrás, fijaros que puedo filtrar las búsquedas por, por ejemplo, post puestos en Facebook o post puestos en Twitter, al final tweets o mensajes puestos en Facebook, ¿no? Vamos a ir para atrás, fijaros que vamos a poder filtrar también por nubes, ¿no? Por Google Docs, por Dropbox, por Evernote, por Vox.net y también vamos a poder filtrar por gente. En este caso, vamos a poder filtrar por los contactos de Google, los amigos que nosotros tengamos en Facebook o por Exchange Contacts, ¿no? Obviamente aquí yo no tengo puesta ahora mismo la cuenta de iCloud. Si tuviera puesta la cuenta de iCloud, pues también podría buscar gente por los contactos que yo tengo en iCloud, ¿no? Que yo es lo que utilizo para guardar mis contactos, ¿no? Y luego aquí, pues bueno, podemos hacer búsquedas por mensajes. Podemos buscar en los correos de Gmail, en los mensajes de Facebook, de Yahoo, de iCloud, bueno, de todo esto al final, ¿no? Os repito un poquito lo que podemos añadir. Fijaros que le damos aquí ADD Account y desde aquí podemos meter todo esto de aquí que estáis viendo, ¿no? iCloud e-mail, en este caso no me buscaría los contactos de iCloud, sino me pondría solamente el e-mail. Aquí me he equivocado en lo que os he comentado, pero bueno, me parece una aplicación fantástica para unificar todas las nubes, todos los servicios y poder hacer búsquedas con una sola aplicación. Os la recomiendo, es completamente gratuita. Muchísimas gracias, Anka, por la recomendación y pasamos a la siguiente aplicación. Os quiero hablar de una aplicación universal que se llama Tupzu. Es un videojuego bastante chulo que está gratis por tiempo limitado y me ha parecido bastante llamativo. Os voy a enseñar un poquito cómo se juega para que veáis un poquito cuál es la jugabilidad y si os interesa o no os interesa, ¿no? Fijaros que es, bueno, pues bueno, el típico videojuego casual, ¿no? Podemos elegir en qué mundo vamos a jugar, ¿no? El mundo 1, mundo 2 o mundo 3, ¿no? En este caso, obviamente, vamos a empezar por el mundo 1, vamos a empezar por el principio y vais a ver un poquito cuál es la temática del videojuego. Es en plan, pues como veis aquí, Angry Birds, ¿no? Tenemos un montón de niveles, ¿de acuerdo? Y tenemos que ir desbloqueando los diferentes niveles. Vamos a jugar al segundo para que veáis un poquito cómo funciona el videojuego. Fijaros que nosotros aparecemos, vais a ver, este es el recorrido que tenemos que hacer. Fijaros que nosotros aparecemos ahí, tenemos que ir de un agujero negro, que es donde aparecemos, al otro agujero negro, ¿no? Entonces, ¿cómo nos desplazamos? Nos desplazamos cogiendo el ojo y estirándolo, ¿de acuerdo? Vamos a estirarlo hasta aquí, lo soltamos, tocamos el ojo para soltarlo, le damos aquí y nos pegamos. Tocamos el ojo, lo soltamos, cogemos la siguiente estrellita, nos vamos a pegar aquí, cogemos esa estrellita, lo soltamos. Bueno, el videojuego es así todo el rato, ¿no? Tenemos que ir, pues bueno, cogiendo todas las estrellitas que podamos y a ver si puedo coger esta estrella... ¡Pum! Perfecto. Aquí no voy a llegar, ¿eh? Sí, sí que llego. Y bueno, luego obviamente lo que tenemos que hacer es llegar al agujero negro del otro extremo para pasarnos el nivel. Este es muy fácil, este es el nivel número 2, pero más o menos es todo el rato así, pero cambiando la dificultad. Y la verdad es que es un videojuego que me ha gustado bastante, está gratis por tiempo limitado y que os quería recomendar. Espero que a alguien de vosotros os guste, ¿no? ¡Vamos a continuar! Y finalizamos el tour de hoy con un videojuego universal que me han recomendado varios amigos. Se llama Subway Surfers y voy a coger la chuleta este videojuego. Me lo han recomendado los amigos Gustavo, Dariel, Soza y Joaquín González a través de Twitter. Muchas gracias amigos por esta recomendación porque es una aplicación completamente gratis y es fantástica. Vamos a pulsar aquí en medio para jugar. Fijaros que somos un niño que nos persigue un Papá Noel o un policía disfrazado de Papá Noel. Y bueno, tenemos que ir esquivando los obstáculos, tenemos que ir saltando entre los... Uy, 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 que no voy a llegar. Tenemos que ir saltando entre los... Bueno, estos son trenes, ¿no? Me parece que son trenes. Estamos... O metros, no lo sé. No lo tengo claro que es, ¿no? El caso es que tenemos que ir saltando entre todos estos vagones, ¿no? Pues bueno, para intentar coger la mayor cantidad de monedas posible, para escaparnos del Papá Noel malicioso que nos está persiguiendo. Uy, que me pilla el tren. Madre mía, la verdad es que es un juego bastante frenético. Y lo que más me gusta de este videojuego es que vamos a poder picarnos con todos nuestros amigos de Game Center. Porque en el momento que terminamos la partida nos dan obviamente una puntuación, ¿no? Y nos ponen en un ranking de Game Center en el que vamos a ver, pues bueno, cómo hemos quedado nosotros con relación o respecto a nuestros amigos de Game Center. Voy a ver quién tiene más puntos y voy a ver quién tiene menos, ¿no? Y la verdad es que a mí esto, mi perdición, porque me pica bastante, ¿no? En este caso me dice que estoy cerca de la puntuación de Anita Poppy, de Popichu. Y bueno, no sé, a ver si la consigo superar y lo veis todos vosotros en directo, ¿no? Vamos a intentarlo por lo menos para llegar lo más lejos posible. Es un por dos. Uy, casi me la pego ahí. Y bueno, pues nada, no sé qué más deciros. La verdad es que el videojuego, como veis, es así todo el rato. Es un videojuego de plataformas. Tenemos que ir esquivando. Es bastante frenético. Como estáis viendo ahora, se hace bastante complicado porque cada vez tenemos que esquivar más cosas. Y la verdad es que cuesta un poquito... Mira, ya, hostias, ya ha avanzado bastante, ¿no? Ya voy para el siguiente. Ese no sé quién es, pero bueno, ya estoy cerca de él, ¿no? A ver si conseguimos... Uy, 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 qué malo. Me ha pillado, me he pegado una hostia, me he puesto nervioso, me ha pillado el Papá Noel disfrazado. O el policía disfrazado de Papá Noel. A ver, una sorpresa, a ver qué me sale. Me van a dar pasta, perfecto. Mil coins. Pues nada, perfecto. A ver qué posición he quedado. Mira, aquí lo vemos. En primera posición está el amigo Efren Vázquez, que es un maquinón, fijaros la cantidad de puntos que tiene. Luego está el amigo SebasRG96, que también tiene un montón de puntos, no tantos como quizás Efren. Efren es que es un crack, tío. Es una pasada los puntos que tiene este tío. Bueno, en tercera posición está Kurt Mateos11, en cuarta Totoy610. En quinta posición, Jukarsant, perdón por si no pronuncio bien los nombres. Yo estoy en sexta posición. Así que, bueno, todos vosotros me imagino que sois suscriptores, porque seguramente me habéis añadido, porque yo lo he comentado en algún vídeo. Si queréis añadirme a Game Center, yo soy Chechiyu, tal y como suena. Chechiyu, con doble L. Y nada más, aquí me voy a despedir. Espero que el vídeo os haya gustado y nos vamos a ver si queréis en un próximo vídeo. Hasta pronto. Adiós.